¡Gracias, Hop! Queremos darle un agradecimiento a la Fundación Hop por los instrumentos donados. Para mí la música lo es todo, gracias Fundación Hop por estos instrumentos. Ojalá otros niños de Colombia tuvieran esta edad posible. Para mí el clarineteme es muy rico tocarlo porque uno se siente relajado. La octa ha sido el instrumento que tocó hace cuatro años y es una magia que se inicia desde el momento de tocar la embocadura hasta terminar de tocar toda la partitura. Bueno, muchas gracias por los instrumentos que nos mandaron. Es muy útil. Gracias. Gracias por todos los instrumentos que nos han dado. Agradecemos su colaboración y les agradecemos todo por eso. La música es parte de mí y desde que yo empecé a tocar el clarinete sentí que el clarinete era parte de mí y me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias por la donación de estos instrumentos, los estamos disfrutando mucho y espero que otros niños de Colombia también los disfruten. Deseo también agradecer en nombre de Aso Pro Music de manera muy especial a la Fundación HOP, cuyo director es el señor Héctor Hidárraga Betancur, por su donación de 17 instrumentos musicales, entre ellos flautas, clarinetes, trompetas, trombones, friscornos. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial para la Fundación HOP desde la hermosa ciudad de Pereira. En nombre de todos los padres de familia a los cuales estoy representando en este momento, quiero agradecerles con mucho cariño por el aporte tan maravilloso que nos han brindado. Pedirles que no nos olviden que necesitamos mucho de su colaboración para que estos niños y jóvenes que se están beneficiando en este momento de su aporte sigan adelante y que muchos más puedan beneficiarse en el futuro. Muchas gracias. Queremos agradecer a todas las personas que nos ayudan a Sopro Music, la Asociación de Padres de Bandas Musicales, a la Junta Directiva, que está liderando en este momento el proyecto y está muy consciente de que eso es una labor y que los que nos pueden dar la mano son esas instituciones que vienen de afuera. El caso en este momento de la Fundación HOP, que se ha vinculado y que quiere colaborar con nosotros, nos han donado 17 instrumentos. Gracias nuevamente, reitero, al reconocimiento a Don Héctor de la Fundación HOP, que muy amablemente en su proyecto social nos ha regalado, ha donado los instrumentos al proceso de formación Banda Sinfónica, Instituto de Cultura de Pereira y a todos los que quieren vincularse, nuevamente les agradezco esa bondad que tienen con nosotros. Gracias. 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 Gracias.